Marisa sale muerta del trabajo Una semana más tirando a mí El plano BDD no tiene atajos Para los que no aprenden a reír Entra en el mar florida para mentirar Comar de ropa y de sabor Más caras para ocultar Los desafíos del corazón En los poderes sólo hay cuentas de sanidad Gente que duerme con las luces de la comunidad Te pierdes esta vida Te estoy haciendo aquí Te pierdes esta vida Te estoy haciendo aquí Te pierdes esta vida Te estoy haciendo aquí Te estoy haciendo aquí Te pierdes esta vida